Bienvenida y las buenas tardes al analista político Carlos Germano. Carlos Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo va? Buenas noches, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, una jornada, como yo decía en los títulos, realmente pienso que para el gobierno es significativa, ¿no? Haber perforado el riesgo país, los mil puntos básicos, con algún éxito que está teniendo Caputo en el paso por la habitual asamblea anual del FMI del Banco Mundial. Y la otra balanza, en el otro plato de la balanza, lo que yo decía, si le conviene o no, como está sucediendo, polarizar este gobierno con una Cristina Fernández de Kirchner que no logra hacer pie incluso en su propia interna. Carlos. Yo te diría que es verdad lo que decís del riesgo país, creo que es un dato no menor. Recordemos que hará, bueno, vos sabés, en esto es más que es para ti, pero hará un mes y medio atrás, estaba en 1500 y llegó a tocar casi los 1600. Estaba, digamos, en un nivel muy alto. En los últimos, te diría, 45, 60 días empezó una baja y, bueno, no es casual hoy el tuit que acaba de publicar el presidente derrumbando el riesgo país. Pero creo que también hay un cambio comunicacional de un gobierno marcando agenda permanentemente. Y esta semana fue la reestructuración de las FIP. Esta semana fue el anuncio de privatización del Grano Carga. y hoy el decreto en el cual se termina en varias empresas del Estado el derecho hereditario en caso de fallecimiento. Se termina con el nepotismo. Claro, digo, me parece que son temas en el cual el gobierno está permanentemente mandando esos temas, y yo te diría que inteligentemente. Ajá. O sea, la opinión pública lo ve tomando a la iniciativa, no a la defensiva, sino proactivamente. Pero te digo más, en la medida que cuando el presidente toma medidas o presenta proyectos de ley que tienen que ver con empleo público o con organismo del Estado y demás, se posiciona mejor frente a la sociedad. Yo creo que hay algo con, y fundamentalmente cuando hacen esas podas de empleados públicos, digamos, el presidente se conecta fuertemente con la sociedad. O sea, a lo mejor más que el resultado económico final, es una señal. Sí, porque, ¿sabés qué? Yo lo conecto mucho con la pandemia, Mario. Pero, en esos momentos donde la mayoría de los argentinos, muy preocupados todos para ver cómo hacían rendir su dinero, cómo llegaban a fin de mes porque no podían salir, el empleado público no tenía ningún tipo de problema. A fin de mes cobraba sin inconveniente. Y esto creo que generó una especie de ruptura entre el empleado público y el resto del mundo trabajador. Claro. Lo que pasa es que a uno le consta, Carlos, porque está en contacto hace muchísimos años, justamente con algunas muchas capas, incluso algunas geológicas, otras no, otras que son realmente gente encomiable y tachable carrera en la administración pública, que se vean a veces avasallados, justamente por el nombramiento de gente que no tenía ningún mérito, ¿no? Exactamente. Entonces creo que quedó ahí un resabio muy fuerte y en los momentos que el gobierno toma medidas que apunten a esos temas, automáticamente empieza a conectar bien con la sociedad. Y creo, a su vez, indudablemente empieza a tener el manejo de agenda pública, que para un gobierno, para cualquier gobierno, más para este que es un gobierno institucionalmente minoritario, cuando hablo de eso, específicamente hablo del Parlamento Nacional, por la cantidad de senadores y diputados que tiene, indudablemente, el manejo cuando maneja la agenda pública para él es muy importante. Así que te diría que venía de semanas, digamos, duras, el hecho de manejar los índices inflacionarios, la baja, empiezan a hacer temas no menores, y a su vez, Mario, empiezan a darse situaciones, después te contesto la parte política con respecto al tema Cristina Kirchner y el peronismo. Sí, la interrogante es decir, realmente, incluso hubo un error no forzado con esa expresión del clavo en el cajón, como tantos errores no forzados que tiene esta administración, y la verdad, sí, vale la pena polarizar con Cristina Kirchner cuando está, incluso, objetada internamente en su propio espacio, ¿no? No, pero te quería decir que hay algunos temas que están pasando, que por ahí no están en la agenda nacional. Pero, por ejemplo, la reglamentación del RIGIS, del régimen de grandes inversiones, una de las provincias que en el corto plazo se puede beneficiar fuertemente es la provincia de San Juan, con el tema de la minería. ¿Por qué te digo esto? Digo, hay ya en marcha inversiones muy importantes, por ejemplo, de un empresario español, que ya está trabajando porque su empresa tiene una... está explotando oro y plata, donde empezó a observar que la posibilidad de una mayor inserción minera, de actividad minera en la provincia, lo que estaba viendo era que empezó a haber un reclamo de muchos directivos de empresas que se van a instalar en San Juan que tenían una dificultad porque a su familia le costaba venir para estos lados, debido a que no reunían la infraestructura y la logística en la cual ellos están acostumbrados en sus ciudades, en sus países de residencia. Sí, y hay algo que es muy económico, pero no hay que dejar de puntualizarlo, que incluso el mismo presidente lo dijo, si me dan la plata, obviamente un mensaje dirigido justo al corazón de Washington, ahí en el 700 de la avenida 19, donde está el FMI, yo libero el CEPO, porque eso va a ser una señal definitiva para que puedan catalizar más inversiones, porque en definitiva la liberación del CEPO va a significar también el ida y vuelta de capitales, la facilidad de remesas de ganancias para empresas que se puedan instalar. Sí, pero fíjate vos que esta gente, esta empresa española, se hizo cargo, compró lo que era la vieja bodega Sinzano, es un terreno con muchísimos metros cuadrados en la ciudad capital, y va a ser una inversión de 70 millones de dólares, donde va a construir un hotel cinco estrellas, va a construir un edificio de oficinas para empresas mineras que se radiquen en la provincia para el ejercicio, la explotación minera, y una torre con departamentos muy, muy de alto nivel para poder albergar a las familias de directivos y CEO que van a manejar esas empresas. O sea, eso es enterrar inversiones, no es el carry trade, o sea, la bicicleta financiera, en la capital, tasa, dólar, tasa, dólar, eso es ponerla sobre la tierra. Entonces le digo, los efectos políticos y económicos que una ley, un artículo reglamentado, este régimen de grandes inversiones, pueden empezar a generar recursos genuinos a provincias, en este caso San Juan, que aparte tiene un valor agregado. Hay mucha, digamos, consenso social del sanjuanino en la explotación de minería. Esto políticamente se puede leer con un ida y vuelta positivo incluso para que se apruebe el presupuesto entre el gobierno nacional y los gobernadores. Pero no tenga ninguna duda, no tenga ninguna duda, eso quería marcar. O sea que se empiezan a abrir oportunidades, lo que pasa que a veces por ahí todos los análisis están pensados y mirados y analizados de lo que yo denomino la conurbanización de la política. Claro, o la paragonalización. Por el área metropolitana. Claro, claro. Cuando de pronto en el país federal están pasando otras cosas. Bueno, ahora... Te cierro este tema y voy al que me preguntaste. Sí. Yo lo que creo es que hoy uno de los temas centrales es que tenés una... Toda la oposición está atomizada. Ajá. Y todas las oposiciones tienen liderazgo... Por eso me pregunto yo, ¿vale la pena subir la reina a la ex presidenta? Yo lo que creo es que es muy tentador. Ah. Es muy tentador. Sí. Tentador. A Macri le fue mal así, ¿no? Yo sí creo, pero con una diferencia. Hola. Hoy se cortó. A ver, insistamos mientras seguimos viendo las imágenes. Faltan pocos minutos para que termine estas pruebas libres ahí en el circuito de Ciudad de México. Quisiera, aunque sea, saludarlo. A ver si lo podemos retomar la comunicación con... Ahí está. ¿Está? Sí. Bueno, Carlitos, dale. Cerrá, cerrá, Carlos. No, digo, en ese... Es la primera vez que en un ajuste muy fuerte como se está haciendo que se está buscando fuertemente el equilibrio fiscal. Sí. Con el plan convertibilidad, con el plan austral, con un plan también de la última etapa del gobierno de Mauricio Macri, nunca se generó la posibilidad donde la... el motivo central es el equilibrio fiscal, que no haya déficit fiscal. Esto me parece que creo que en esa línea y con baja de inflación el presidente puede, debe estar, me imagino que deben estar creciendo, que pararse fuertemente como la antítesis de la política de Cristina Fernández que... Correcto, bueno, pero por ese lado la imagen a lo mejor para algunos fue patética el otro día ni salud... ni apenas una foto mirarse de un lado para el otro, Carroto en el medio, Quisilof mirando para un lado, Cristina Fernández para el otro, Quintela diciendo yo voy a competir, la verdad que es un espectáculo obviamente que obra a favor del oficialismo, ¿no? Sí, lo mismo pasa en el radicalismo. Además, que no se dobló pero se quebró. Pero exactamente y no solamente lo que pasó en el Parlamento Nacional en la Cámara de Diputados, fíjate lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, todavía la lista perdedora no aceptó la derrota, ha judicializado todo, digamos, creo que lo que está hablando es una atomización muy fuerte, digamos, las mismas caras de siempre y el otro dato que me parece que me parece central es la deflación de liderazgos en la oposición. Entonces, me parece que todo esto está jugando en esta política de anuncios cada 48, 72 horas de acciones políticas está llevando, digamos, al gobierno a tomar la iniciativa permanentemente, a marcar agenda y fíjate que ya vas a empezar a ver en estos días diferentes encuestas que vuelven nuevamente en ascenso la imagen presidencial. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado, sos indispensable en estos micrófonos para justamente hacer estos balances y además en días tan claves como el presente. Gracias, un gran abrazo. Abrazo, gran nivel fin de semana, Mario. Igualmente, ahí estaba el analista político Carlos Germano. Nos vamos.